Yo no veo el futuro No quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy Ahora, en este momento vivir Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo No quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo sentir Pero tú Tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón 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 Es un ángel A muerte La vida Mi corazón Moje La vida Es un ángel Suajist Mil corazón Pour DBS Mi vida Dios, trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos brilla. Quieres un ángel que alumbra mi corazón. Mi amor. Amén.